El vato fue al doctor y dijo, doctor, no puedo hacerle el amor a mi mujer. ¿Por qué? Dijo, no, nada. Mira, me acaban de llegar unas pastillas que estas madres, la verdad, están prohibidas para venderlas, pero te voy a hacer ahí el favor, güey, te voy a vender el frasquito. Nada más que, güey, tómate una nomás, güey, una pastilla, porque si no, se te puede caer a la chingada esa madera. No, nada más una me voy a tomar. Pues, total, llegó a su casa, güey, pero no nomás se tomó una. Dijo, no, güey, qué pinches me pueden hacer las pastillas, pues, para echarle un palo completo a mi vieja. Se echó el pinche bote completo. No, hombre, no, madre. A la madre. Y leyó, como quiera el vato, leyó las instrucciones. ¿El instructivo? Sí, el instructivo. Dijo, si se pasa la dosis, decía, si se pasa la dosis, algo frío, este, le va a hacer que se calme, ¿no? Pero luego, luego, algo frío. Algo frío de volar. Oye, total, pues, se las fundió el bote completo y a su señora, paz, pero por todos lados de la casa. Iba llegando una vecina, también a la vecina, paz, chingada. A la señora que les ayudaba, ya me voy, mañana vengo, me vengo, ma, chingueso, paz, chingada. Al vecino que lleva un putito, al de, paz, tonto, paz, tonto, wey. ¿Qué vamos a pagar para que está contando el chiste? Al chulo, tonto, así todo, total, pero todos estos, la sirvienta, las señoras estaban, así que, no, más, qué pedo, qué pasó. Y otra vez, wey, dos, tres veces, no, ma, ya te acordó este, wey. Dijo, me chingueso, ma, yo tampoco, ya no quiero, la ando cagando, pues, ya lo que se me atrapó. Ya estaba arrosado, wey. Al perro, wey. A todo despellejado, ya. Oye, pues, se fue, se fue de volada, este, al, al, al refri, pues, a ver qué chingos se encontraba frío. Y todos, y que, ¿dónde están? No, pues, quién sabe, yo vi qué se pasó para la cocina. Y lo único que encontró el vato en el refri, wey, eran dos medios galones de leche, bien fríos, ya más. Y se los puso, así, donde lo vio la señora, dijo, corran porque está recargando. Ha 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 ¡Ja, ja, ja!